Y parece que vamos llegando a Vicente Guerrero Durango La familia Perales es al azar para llenar un poco de agua, Zacatecas Y hoy nomás con Pablo Villegas, ¿qué va a hablar? Y ahí le vamos a los carnares, Julio y Oscar Pérez y Ánimo Villegua Y échale a Raimundo, ellos, Chilano, Mario, José Y échale al jefe de Messi Rodríguez, primo Puro Vicente Guerrero Y allá va, para el señor Simón Rodríguez Y por un rachito blanco, pariente Totalmente vivos Y parece que ando ya por los paraísos, Zacatecas, primo Y zapatela, oiga Un saludo es para zapatela y rutina que arriba Y parece que andamos allá por el descaído Y un saludo al compa Martín la Zorra Y con esto nos vamos a sacar la gran de la Manzana Durango Y échale al sentimiento Hasta la sierra, compa Hasta la sierra, compa Que con garas el sentimiento Y aparece que voy a por San José de Basoto Y arriba Villanueva Y arriba Salchihuites Y un saludo a la raza allá del finito compa La maquina auditiva de más poder en el área querida Saludos para toda la raza de Nayarit Ahí por Tepic Totalmente en vivo Yo soy un saludo para la leyenda de Ares ¿Eso le ganas? ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Y parece que anda allá en el rancho Y vámonos hasta Zacatecas Allá por Sobrelete ¡Hasta Feliz! Y con ganas sentimiento Parece que andamos allá por Guadalupe y Colegio ¡Buena más! ¡Uh! Y sigue, sigue el saludo especial Para el príncipe de la polca Oscar Urbina Y arriba Galeana Y nos vamos hasta el terro ya ¡Ah, ah, 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 ah! ¡Ja, ja, ja, ja! Ares! Ares! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!